Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz bendita que me da Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz bendita que me da Jesús Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Acampan a mi lado y me ayudan a vencer